Hoy hablamos de las varices, gracias Taco, y consultamos al Dr. Carlos Lumi, que es cirujano especialista en coloproctología, y hablamos de las famosas hemorroides. Las hemorroides son formaciones normales del organismo. Cuando uno habla de hemorroides, son venas que se encuentran en el ano, que pueden ser internas o externas, y que cuando se enferman se produce la enfermedad hemorroidaria. Entonces, es como yo hago la comparación, como las venas en las piernas. Todos tenemos venas en las piernas. Cuando se enferman, se produce la enfermedad varicosa, las varices. En el ano pasa lo mismo. Cuando estas venas se enferman, se produce la enfermedad hemorroidaria, que puede ser interna o externa. Hay muchas causas que se atribuyen a la formación de hemorroides. Ninguna determinada en forma fehaciente. Son todas probables. Ninguna es segura. Factores esfintéricos, es decir, de los músculos que forman el ano, que son el esfín terrenal interno y el esfín terrenal externo. Factores vasculares, es decir, esas mismas venas que pueden estar enfermas. El otro factor, que es la materia fecal. Defecación es materia fecal dura, con esfuerzo evacuatorio. Puede producir también alteraciones en las venas. Lo dietético o lo nutricional, lo que significa que siempre se dice el alcohol, el café, los picantes. No está determinado que vayan a provocar enfermedad hemorroidal. Lo que pasa es que cuando un paciente ya tiene enfermedad hemorroidal, esos factores pueden empeorarla. Pero no quiere decir que vayan a producirla. Un episodio de sangrado es motivo suficiente como para ir a consultar al proctólogo. No hay que esperar ni ir a la farmacia o a cualquier lado a buscar una pomada o una pastilla, sirve, nada. Ir así son hemorroides. El sangrado es más que suficiente motivo de consulta. Los tratamientos van a depender si son hemorroides internas o hemorroides externas. Si son hemorroides externas, que producen dolor, que producen síntomas muy incómodos, que es una urgencia en la coloproctología, que es la trombosis hemorroidaria. No hay que tener miedo. Cuando uno habla de trombosis, puede decir, doctor, ¿y el coágulo se me puede ir al cerebro? No, 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 no. No tiene nada que ver. Es otro sistema venoso. Entonces, la conducta allí es con una anestesia superficial, una anestesia local o general, depende, quitar la hemorroide externa. Listo. Si la hemorroide externa no produce síntomas, la dejamos. Las hemorroides internas, clásicamente la cirugía era el tratamiento. Pero hay otros tratamientos que aplicamos y con muy buen resultado, no solo nosotros, sino del mundo, que se llaman ligaduras elásticas, bandas elásticas. Es un tratamiento en el cual, si la hemorroide es como una frutilla que se externa a través del ano, le ponemos bajo anestesia, en forma ambulatoria, una banda elástica que la aprieta desde su base y que a los pocos días esa hemorroide cae sin que el paciente se dé cuenta. Entonces, es un tratamiento ambulatorio muy bien tolerado y que evita, en general, la cirugía de la hemorroide interna. Bueno, dos cosas súper interesantes que me gustaría conversarlas con los doctores. Una de ellas es que el doctor recién aclaraba de que las hemorroides pertenecen a un canal venoso distinto al de la trombosis, que digamos que uno no debe temer que por el hecho de tener hemorroides esto puede estar afectándonos otra parte o entendí pésimo. No, 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 es así. En realidad el sistema venoso está dividido, digamos, está compartilizado. Exactamente, sí, como tenemos todo el sistema arterial también, tenemos esta región, digamos, tiene regiones. Y las venas, exactamente lo mismo. Siempre acompaña la región de la arteria a la región de la vena. Sí, si sucede algo en la región de las venas, en este caso el periné, que es un tema geográfico del cual nosotros dividimos nuestro organismo, tiene poco que ver con otro territorio. La gran pregunta que tiene que ver con la cotidianeidad de las hemorroides es, primero, que las mujeres las padecen más porque durante los embarazos son muy habituales. ¿Por qué pican las hemorroides? En realidad el picor o el prurito es sinónimo de imitación y tiene que ver con la localización que tiene. Pensamos que está, digamos, en el canal en donde nosotros expulsamos, aparecen en todo lo que es el ano y por un tema de que ahí ya sea, vamos a evacuar y pasa todo el tiempo desecho. Claro, un tema de higiene. Claro, están más expuestas a estar irritados. Fenómeno. Entonces, y el picor es la expresión de eso, de una irritación. Y lo ideal sería no usar papel higiénico, sino usar el bidé, agua. ¿Agua caliente o agua fría en el bidé? En realidad, cuando se indica los tratamientos locales, digamos, generalmente se invita a que se hagan un baño de asiento con agua bien caliente y que se vaya enfriando. ¿Me podés explicar qué es un baño de asiento que nunca lo supe? Un baño de asiento es colocar la región afectada, generalmente en un bidé, en una palangana o en una superficie cubierta de agua con algunas medicaciones locales que damos. Ah, ok. Entonces, es no con el chorro, sino con el agua. Un reposo, es decir, dejarlo en remojo. Dejarlo en remojo. Sí, entonces generalmente lo que se recomienda es, una vez que evacúa, higienizarse, ¿sí?, para sacar resto de la evacuación, llenar en este caso el bidé, que es lo más común, somos un país que usamos bidé, en otros países no. Pero, sí, no sé si tienen problemas de hemorroides o no, pero están cegados. ¿Sabes lo que sirve también? Realmente. Te doy una receta casera, agarrar una bolsa limpia de la de residuos, pero que no hayan usado, obviamente, y tapar la tapa del inodoro, hacer un nudito y queda bien cómodo un... Hacer el recipiente, el receptáculo para... Porque, de hecho, no todo el mundo tiene bidé tampoco aquí. No, por eso recibí un dato. Ya, está bueno. Y esto es porque, además de ponerle algunas cuestiones locales, hay medicación tipo antiséptica, homeopática y demás, digamos, se desinflama, se vasodilata y después se indica la medicación correspondiente. Y te digo rápidamente, hay lugares aquí de Argentina donde no hay bidé, por eso me quedé pensando caliente o frío, me quedé... Él siempre tiene esa parte que nos quiere tirar una masera para la cabeza. Normalmente, en esa parte, ¿qué se utiliza? Bueno, lo que podemos llamar palangana. Una palangana. Una palangana. Ahora, entonces, por eso me quedé pensando, vos no tenés bidé, ah, es frío, estás en invierno, ¿cómo pones el agua? Caliente, poné la tibia. No se te ocurra ponerla fría. Perfecto. Ok. Está bien. Bueno, es un buen dato. Hablamos del dolor y, de hecho, yo estaba, mientras que los escuchaba a los médicos, decía, ¿a los médicos les cuesta también hablar de este tema? ¿Por qué el paciente tarda tanto en consultar respecto a las hemorroides, al dolor, a lo que nos afecta? ¿Por qué cuando a nosotros nos duele el oído, nos duele la cabeza, nos duele un brazo, inmediatamente estamos casi como con ganas diciéndole a todo el mundo que nos duele algo en la vida? Pero esto parece que es como todo en silencio, no le digas a nadie, tuve una operación de hemorroides, tuve una fisura anal. Es mucho más común de lo que uno piensa y ¿por qué le tenemos tanta vergüenza? Porque esta zona, como todas las zonas de nuestro cuerpo, están simbolizadas por diferentes situaciones en la vida de los seres humanos porque así es en nuestro desarrollo psicosexual. Y la parte anal está asociada al sadismo, a la perversión, a lo sucio, a lo misterioso, a lo escondido. Esto es así en nuestro desarrollo porque en esa etapa del periodo evolutivo de todos los seres humanos es cuando aprendemos el dominio, la posesión, la retención, la agresividad. Y entonces a lo largo de nuestra vida uno no puede creer, pero sigue teniendo consecuencias en función de cómo fue todo el aprendizaje que hemos tenido con nuestra historia familiar, con nuestra historia de vida y que ha quedado simbolizado en esa zona. Entonces hoy en día vemos a grandes, que se supone que ya deben haber superado un montón de situaciones, con mucho temor y muchísima vergüenza a nombrar una zona que es inevitable. Es inevitable, digamos, es inevitable sentir, es inevitable usar porque nadie puede dejar de evacuar. Entonces nos encontramos con personas que realmente no parece que tienen crisis anales, sino crisis existenciales porque su vida pasa por el baño. ¿Qué comí? ¿Cuánto comí? ¿A qué hora fui? ¿Mejor más temprano? ¿Mejor más tarde? Mal humor, se agría el carácter, las relaciones empiezan a entorpecer. No, no sé, cuéntenme si a ustedes no les ha pasado con amigos de decir, vos, tu marido, ¿te vio yendo al baño alguna vez? Son situaciones como cotidianas que se presentan como, de verdad, y parece ser que con que se acaba el mundo. Es lo que quiero decir. Viste que es como una cosa así como prohibitiva. Y vos orinamos, te lavas los dientes, ni idea, puede pasar hasta el cartero y no te das cuenta. O sea, es la muerte. Es la muerte, sí, no. Sí, y la verdad es que todos estos padecimientos, cuando se diagnostican tempranamente, tienen solución. Pero la revisación proctológica también tiene otro tanto de mitos y tabúes al pensar de que nos va a doler muchísimo más que cuando vas al baño y tenés un padecimiento colorectal que duele muchísimo. Tanto que dicen las personas que es uno de los peores dolores que se pueden llegar a sentir. Sí. Entonces... Cuando uno tiene hemorroides o tiene la percepción que tiene, ¿a qué médico tiene que ir? Mira, yo fui al doctor Lumi, a este el que habló, que le dice Carlos, perdón, Miguel, el negro Miguel, me operó, yo no me puedo ni sentar. El proctólogo, la especialidad es el proctólogo. Exactamente, hay una especialidad que se ocupa de esto y es la proctología. Claro, ok. Y hay mujeres médicas que se dedican a la proctología. Sí, un montón, un montón. Hay tabúes y a veces creen que los urólogos o los proctólogos solo son hombres y no, hay también mujeres. Y déjame sumar algo, lo importante es disminuirle el sufrimiento al dolor. El dolor en sí mismo es mucho, ya lo sabemos. Porque fisiológicamente estas son patologías que generan un dolor casi al límite de la crisis, no de angustia, sino existencial de lo que nos afecta en la vida. Siempre pensemos que cuando hay dolor, si a esto le añadimos sufrimiento, si a esto le añadimos problemas en las relaciones sociales, familiares, laborales, este dolor, porque tiene un componente psicológico enorme, es mucho peor. Bueno, nos vamos a la pausa recordándoles que estaremos tratando otros temas que afectan nuestras varices, digamos las varices esofásicas, que son, en qué parte están, por qué pueden pasar. Bueno, estaremos hablando con cantidad de especialistas que tenemos en notas y tenemos un especialista también, un kinesiólogo, Capo, que habla de las varices y cuál es la rehabilitación para ellas. Estará con nosotros el doctor Claudio Lieti, que es jefe de la División de Kinesiología y Fisiatría de Rehabilitación del Hospital de Clínica. Vaya título. Hacemos pausa, estamos de vuelta en un minuto nada más. Recuerden que nos pueden llamar a qué teléfono, Roberto. 4-5-3-5-0-7-0-5, 4-5-3-5-0-7-0-6, con el 011 para los que llaman desde el interior. Ya venimos. El dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito que se cría en el agua limpia acumulada en recipientes y objetos en desuso. Sus síntomas son fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y venticulaciones, dolor detrás de los ojos, náuseas o vómitos, aparición de pequeñas manchas arrosadas en la piel. Si tenés estos síntomas, no te automediques. Hace una consulta médica sin demora. Al mosquito, ni una gota de agua. Entre todos, podemos prevenir el dengue. Municipalidad de Rosario. ¿Sabías que? Las hemorroides son varices o inflamaciones de las venas ubicadas en el recto y en el ano. Bueno, el principal síntoma de las hemorroides es la presencia de sangre roja brillante en las heces, en el papel higiénico o en el inodoro. Otras causas de sangrado anal o rectal incluyen un cáncer colorectal o anal.